Perfecto, pues comenzamos nuestro café de febrero, en esta ocasión con el invitado especial de Lamparas.es, con Mónica, que nos va a ir resolviendo las dudas que nos habéis ido dejando durante la semana y las que surjan en el directo. Primeramente nos presentamos nosotras, Sonia ahora hará una pequeña presentación para que la audiencia de Lamparas.es sepa quiénes somos y a qué nos dedicamos, y de seguido Mónica pues te explica un poco también su puesto y lo que es la empresa y procedemos a resolver las preguntas, ¿de acuerdo? Bueno, buenos días a todos los que estáis con nosotros y a los que nos podéis escuchar a posteriori. Beatriz y yo formamos Entre tu Casa y la Mía, que es un negocio de interiorismo 100% online y os ayudamos a transformar vuestros hogares en esos sueños que tenéis y que no sabéis cómo materializar. Nosotros trabajamos a través de formato de un modelado de 3D en el que os ayudaremos a ver esa realidad virtual antes de atacar ninguna reforma o ningún cambio a vuestra casa. Y uno de nuestros estándares de este año es llenar de vida vuestros hogares. Así que, bueno, si confiáis en nosotras, los proyectos irán tomando vida. Decir un segundito que dentro de nuestros proyectos nosotros al final entregamos una lista de todos los materiales que aparecen y todos los elementos siempre con links de tiendas online. De ahí también, que sea parte de nuestro invitado y un gran referente nuestro, el tema de iluminación de lámparas.es, porque nuestros links de compras son siempre completamente online para que vosotros los vayáis haciendo a vuestro ritmo y, bueno, pues poco a poco. Y siempre sin compromiso, sin compromiso y sin comisiones. Nosotras lo que intentamos es conseguir descuentos para vosotros y, en este caso, pues lámparas.es aceptó hacer un descuento para nuestros clientes y de ahí empezó nuestra relación con ellos. Así que, Mónica, adelante. Sí, muy bien. Hola Beatriz, hola Sonia, hola a todos. A ver, en principio nosotros somos lámparas.es. Somos de Zaragoza, somos españoles, 100% y llevamos ya nueve años en como tienda online. Trabajamos tanto para particulares como para profesionales y tenemos un montón, una gama muy amplia de productos. Tenemos más de 50 marcas, más de 30.000 productos activos. Tenemos posibilidad de personalizar lámparas, nos adaptamos a todo lo que se necesite y de atención al cliente tenemos todos los medios que podáis imaginar. O sea, no somos muy fáciles de localizar. Lámparas.es. Sí, yo decir que es verdad que si estáis en Zaragoza y tienes la oportunidad tiene una gran exposición donde, porque es verdad que online a veces es complicado, entonces si tenéis la oportunidad en dirección carretera Logroño, si no me equivoco. Hay una gran exposición donde, hombre, no pueden, evidentemente tienen mucho producto, hay una referencia, porque es que su web es tremenda, de la cantidad de productos que tienen, pero sí que podréis inspiraros en las mejores novedades que hay. Vale, pues lanzamos la primera pregunta de las que nos habéis dejado. Si te parece, Sonia, empiezas tú e iremos ahí haciéndote preguntas, Mónica. Vale, eso. Las hemos intentado resumir para tenerlas aquí a mano, pero bueno, a los que nos están compartiendo, a los que estáis hoy formando parte del directo, si tenéis cualquier duda, no dudéis, ¿eh? Poner vuestro comentario que iremos leyendo y se la iremos pasando también a Mónica, ¿vale? Entonces, bueno, empiezo por cualquiera. ¿Cómo sé si una lámpara decorativa de LED puedo cambiar la luminaria sin que sí se funde? Yo entiendo que son estas que ya vienen integradas, ¿de qué manera puedo hacer, mantener la luminaria siempre que tenga que cambiar la lámpara, Mónica? A ver, en principio para poder cambiarla al 100% y seguro es de las que son bombilla, luminaria con bombilla, esa primero. Y las luminarias con LED integrado hay unos modelos que son reemplazables, que lo indica el fabricante. Entonces, en estos el fabricante tiene repuestos para poder cambiarlo. Contactáis con la tienda, nosotros contactan nuestros clientes, ponemos un contacto con fabricante, servicio técnico y de ahí buscamos la solución lo antes posible. Hay otros productos en los que no indica nada, que no indica que sea reemplazable. Estos normalmente no se pueden sustituir de una forma directa por cualquier persona, digamos. Esto sí que necesita un profesional, pero sí que es cierto que normalmente estos tienen, bueno, todos los productos tienen su garantía. El LED cuando, la durabilidad del LED lo que indica es que esas 20.000 horas que pone no quiere decir que sean, que a partir de esas horas se apague y ya no funcione, sino que es el tiempo que dura, las 20.000 horas que dura el tiempo, a una iluminación al 100%. El resto es que puede bajar un poquito la intensidad de la iluminación, más que que se apague. Si alguna vez nos falla, eso simplemente es contactar con nosotros, con la tienda y entonces contactamos con fabricante. Puede ser que se haya estropeado el driver, que es una pieza que se puede sustituir. Porque normalmente en los LED como tal es muy difícil que se fundan. Yo te iba a preguntar si, por ejemplo, yo estoy en tu web, ¿las que son sustituibles lo pone en la descripción? Sí, sí, sí. Correcto, correcto. Lo pone en la descripción. O sea, que lo pondrá y si no lo pone es que en principio no es sustituible, ¿no? Exacto, exacto. Pero vamos, la durabilidad, independientemente de que no lo ponga, es que la durabilidad está garantizada. Es que no dan fallos porque es lo que está ahora mismo. Sí, está claro. Está claro. Bueno, yo tengo que decir que yo no sé si tengo buena o mala suerte, pero a mí me ha tocado comprar, no en lámparas.es, pero tocar algún otro LED y que a la, te voy a decir, al menos de un año que se hubiera fundido. Y sí que es verdad que nunca me han puesto ningún problema, siempre he podido oír y, bueno, eso es fuera de la norma. Efectivamente, siempre que, me ha pasado un par de veces, tengo que decir, pero sí que es verdad que cuando me ha pasado he ido y sí que es verdad que como es un fallo, es una anomalía, pues sí que me lo han devuelto o me han dado o me lo han sustituido. O sea, que no tengáis problema porque realmente es la duración que tienen los LEDs. En estos productos yo creo que sobre todo se busca muy bien, todos los fabricantes, nosotros como tienda, estamos muy pendientes precisamente de dar ese servicio porque es quizá lo que para un poquito, pero es que no hay ningún tipo de problema. Un defecto de fabricación puede haber, pero lo importante es solucionarlo rápido. Eso es. Genial, Mónica. Vale. Siguiente pregunta. Esta es de mi amiga Mónica, que es verdad que se va a comprar una casa y entonces tiene un gran dilema con su marido y es que está en una discusión entre lámparas o focos LED. Yo entiendo, me lo escribí así cortito, pero aparte que entiendo que lo ideal es ir jugándonos, que se referirá más a iluminación general, por ejemplo, en un salón, pues eso, que su marido pondría todos focos empotrados y ella pues jugaría más con tema lámparas. O al revés, no sé quién de los dos está en la posición de lámparas o en la de focos, pero desde tu punto de vista es que lo recomiendas. Es que es a gustos totalmente. Sí, yo creo que lo mejor sería combinar, ¿no? Siempre tener distintos ambientes para distintas partes del día para que, por ejemplo, pues si tienes invitados y quieres una luz general sí que vendría bien tener distintos focos empotrados para que sea una luz homogénea a la estancia, pero que cuando siempre decimos en ello que es dependerá de los usos y de los momentos. Una misma estancia no se usa igual un sábado al mediodía que cuando estás viendo una película que cuando estás tomándote algo por la noche pues de manera más tenue. Entonces viene muy bien pues combinar siempre con unas lámparas auxiliares encima de una mesa, una lámpara de pie, alguna lámpara colgante, pues dependiendo, ¿no? Si tienes una mesa redonda de comer, etcétera. Incluso alguna tira de LED en algún cambio de paso techo que pueda haber y siempre con una iluminación... Hombre, tampoco así pasándose también, pues eso, un poco bien. Es que estaba pensando ahora en mi casa que al final con las ventanales no puse ninguna precisamente yo. Bueno, sí, puse un lateral y un LED, una tira de LED todo lo largo, pero es verdad que, pues eso, también depende. Si tienes todos los ventanales que te están dando mucha luz, pues igual no te hace falta tanto foco empotrado, ¿no? Dependerá un poco... Claro, es que, exacto, los focos empotrados, principalmente tienes que tener un falso techo, que ese es un punto a tener en cuenta. Es el dilema que les viene, ¿no? Por eso yo sí que es verdad que creo que viene bien para pasar instalaciones. Aunque sea de 5 centímetros y cada vez hay focos más estrechitos, 5 libres, ¿eh? Sin contar el propio pladur y perfil. Claro, exacto. Hay que dejar un espacio porque hay que contar con el hueco de la bombilla, del casquillo y tiene que tener un poquito para disipar el calor. ¿Cuánto sería el mínimo, por ejemplo? Hay unos extraplanos. Sí, pero lo... Vamos, sí, si pones extraplano, claro, eso lo tienes que adaptar al... Sí, sí, por supuesto. Pero, digamos, las bombillas convencionales con el casquillo suelen ser... 7 centímetros. 7 centímetros, correcto, correcto. Pero vamos, sí que es cierto que es un punto importante, parece una tontería, pero el tener el techo, el tener falso techo. Sí, porque sobre todo en estas viviendas antiguas no suele haber... Habían rascado la bovedilla o tal, pasado el cable casi pelado y el yeso directamente. Claro, claro, sí, sí. Entonces yo creo que es buena solución el ir combinando, el tener una lámpara de techo y tener algún foco si tienes la posibilidad de ponerlos, porque lo que decías tú, principalmente, que te ayuda a crear ambientes, tienes una iluminación general, hay momentos en los que te apetece tener un tipo de iluminación y otra. Y bueno, es que ahora mismo hay tantas cosas bonitas en lámparas... Sí, que es una pena, ¿verdad? Que es una pena, exactamente, no poner alguna. Vamos, yo me las cambiaría... Yo soy muy fan. Yo también, yo soy muy fan de las lámparas y es verdad que los focos en ciertas zonas, pues un vestidor, un pasillo, todo lo que son zonas así de paso, pues es mejor la iluminación o es más clara en ese sentido, lo cual me daba pie a la siguiente pregunta, Mónica. Siempre hay mucho debate, ¿no?, entre qué pongo en un salón, qué pongo en una habitación, voy a luz cálida, voy a luz fría, voy a luz mixta... ¿Cuáles serían las recomendaciones a grosso modo? A ver, mezclarse, se puede mezclar el tipo de iluminación. Y esto es... personalmente pienso que también es a gusto. La norma nos dice que iluminación cálida, sobre todo en salón, en dormitorio... Pero personalmente yo pienso que algún punto de luz un poquito más neutra viene bien también en el salón, por ejemplo, porque siempre hay unos momentos en los que necesitas más iluminación. Ahora mismo, además, tenemos en el mercado incluso muchas luminarias que ofrecen la posibilidad de regular tanto la intensidad como la temperatura de color. Para el que sepa, la iluminación cálida es esa que queda como un poquito amarillita y la iluminación neutra o fría son las más blancas. La fría te serían unos 6.000 cas, que lo habréis visto cuando compráis las bombillas o cuando lo veis en las descripciones. Eso es muy, muy blanco para estancias de lo que llaman hospital o más fría. Luego está la iluminación neutra, que son 4.000 cas, que nos da una visibilidad sin ser fría del todo y luego la calidad. Pero tanto que son 3.000 y 4.000 estas dos. Y cualquiera de las dos se pueden usar. Pero vamos, normalmente lo recomendable es en dormitorios y zonas más relax, digamos, la calidad. Es que no sé si a vosotros os pasa, pero por ejemplo, yo sé que la mesa en el comedor deberíamos poner una luz fría cuando estás comiendo. Pero a mí, por ejemplo, cuando llega la noche y estás con amigos, pues una luz fría me molesta, incluso me molesta. Y acabé poniéndola cálida y es verdad que da esa sensación de acogedor. Depende también lo que tú decías, el uso que le demos y el cómo usamos y en qué momento del día lo usamos. Porque durante el día yo tengo luz suficiente, no necesito una luz muy clara, sin embargo, cuando llega la noche, pues ese espacio, ese acogedor que quieres inculcar en tu zona de comedor, pues a mí me parece más bonita una luz cálida. Pero sí que es verdad que es muy buena idea la que se regula. En un restaurante cada vez más la tendencia es a poner luces cálidas para crear ambiente. Cuando te vas a comprar ropa no tienes una luz, y de hecho te queda peor la ropa cuando tienes una luz neutra o tirando a fría. Pero sí que es verdad que para maquillarte, para un maquillaje más realista, necesitas una luz neutra o incluso fría. Por eso los espejos que tiene la propia iluminación integrada porque no te hace sombras o algún punto de luz de toco enfrente al espejo, yo sí que recomiendo ahí... Bueno, depende, como siempre, si no te maquillas nunca, y luego eso pues no tienes esa necesidad, pero si no pues sí que es interesante, ¿no? Y en la cocina pues igual también una luz general que sea más neutra, fría, fría, ¿verdad? Que empieza a ser desagradable. Y yo, por ejemplo, lo que se suele hacer también es combinar la tira de LED de debajo de los muebles altos de la cocina, igual en un tono más cálido o, como dice, regulable, la general más neutra y luego si tienes una lámpara en la zona de comer y tal, pues ya que sea cálida y así estás generando como tres tipos de iluminación dentro de una cocina. Lo que me recuerda, Beatriz, que muchas de las cosas... Perdona, Mónica, que te corte. Y es que es verdad que a través de nuestros clientes lo vemos más, que no es lo mismo el cómo yo vivo la zona del comedor, por ejemplo, en cómo lo vive Beatriz, el cómo lo vive Mónica. Es decir, al final cada proyecto tenemos que adaptarnos a qué haces en esa zona, cuándo lo vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Y en función de eso adaptaremos la calidez que le vaya mejor. O incluso eso, las sombras que quieres generar. Si tienes un artículo decorativo que le quieres dar énfasis o importancia, pues el tener un punto de luz que lo enfoque es muy importante. Y esa es la rabia del análisis que no se le hace a veces antes de la reforma. Y siempre es como, si tuviera un punto de luz aquí. Aunque hay que decir que hay muchas soluciones. Ahora hay muchas que llevan el cable colgando y si no tienes el punto justo centrado hay lámparas decorativas que quedan muy bonitas. Incluso con un punto de pared que puedes conseguir una iluminación como si fuera de lámpara de techo con un brazo telescópico movible. Hay cada vez más... O incluso de lámparas de pared que van con enchufe. La verdad es que hay muchas opciones que dan solución. Gracias a que existen, podemos dar solución a muchísimas estancias. Sí, correcto. Sí, vamos a esperar a la vez. Hablando de mesas de comer, ya me pongo. ¿Cuál es la altura? ¿Para una lámpara colgante o en una mesa de comer? Pues para una lámpara colgante está... No, se habla normalmente de unos 70 centímetros, 80 centímetros. Entre ahí ese baremo. ¿De la mesa? ¿De que se apoya hasta que empieza la lámpara? Hasta la lámpara, sí, correcto. También va a depender un poquito del tamaño de la lámpara que pongamos, de la imagen que queremos dar al comedor, pero en principio esa suele ser la medida. Había una... No sé si recuerdas tú, Sonia, o me suena a mí, que había una pregunta, igual no me lo he apuntado por aquí, pero algo así como las lámparas de comedor que suelo ver son de una sola bombilla o de un solo punto. Y me parece que son, decía este comentario, en plan de me parece que va a quedar como poca luz para comer. ¿Qué soluciones podemos tener ahí? A ver, para esto hay lámparas... A ver, las que son bastante grandes ya vienen con varias bombillas. Aunque nos dé la impresión que solamente es un punto, hay veces que vienen con varias bombillas. Y luego también tenemos posibilidad de añadir unos adaptadores. Hay unos adaptadores que tienen... Bueno, pues eso, de una rosca, de E27, por ejemplo, y que te sale la posibilidad de poner más bombillas. O sea, como los ladrones de los enchufes. El casquillo de bombilla, ¿no? Por así decirlo. Correcto, exactamente. Nos añade varias. Luego tenemos la posibilidad de cambiar la intensidad de la bombilla. Depende de lo mismo que estábamos comentando antes, dependiendo de la utilidad que le vamos a dar en cada momento o en cada, no sé, en cada periodo, no sé, momentos que surgen. Dices, oye, esta bombilla, qué poca luz. O sea, que esta lámpara, qué poca luz me da. Igual hay veces que cambiando simplemente la bombilla ya lo tienes. Es cierto. Que igual, vale, la pusiste cálida, por ejemplo, o en esa ocasión era demasiado cálida o antes que eran las halógenas, las incandescentes normales, daban otro tipo de iluminación y de repente la cambias y te cambia totalmente. Y yo también jugaría mucho con las lámparas auxiliares. Tener no solo el punto de luz sino tener alguna de pie cerca o no. Sí, también, correcto, correcto. Yo la verdad es que no conocía eso de los casquillos que se pudieran. Me ha parecido súper interesante. No lo conocía. Que haya una especie de ladrón para bombillas sacando de un solo punto varios casquillos me parece muy interesante. Antes, cuando has comentado lo de la regulación, ¿cómo suele ser? ¿Dentro de la luminaria como una ruletilla o es algo con mando? Normalmente para la regulación ahora hay muchísimos con mando. Con mando a distancia que ya lo tienes directamente para regularlo, intensidad y temperaturas. También existen ahora mismo las bombillas Smart que puedes descargarte una aplicación y puedes jugar con la intensidad y regularlo, incluso cambiar de colores. Que se pueden poner, que tienen rosca de 27, por ejemplo, u otros tipos de rosca. Las convencionales, me refiero. Tienen este tipo de roscas y se pueden usar con una aplicación móvil sin ningún problema. Luego también tienes de regulación, hay lámparas, o sea, bombillas convencionales, convencionales me refiero, de casquillo convencional, disculpa, que tienen posibilidad de dimerización, que llamamos, que son dimers, que son la típica ruedita que se ponía en los enchufes, que se giraba. Pues esto también ha adaptado para LED, eso sí tiene que ser adaptado para LED, que también lo permite. Y siguiendo un poquito con esto de que sea la lámpara regulable, estamos hablando, cuando hemos hablado de la lámpara colgante, de una que sea con una bombilla o que sea un punto de luz, tenemos que tener en cuenta que para las mesas de comedor tenemos también las regletas de varias luces que salen de un mismo punto de luz y que dan muchas posibilidades y hay cosas muy bonitas. O incluso estas de madera alargadas o las redondas así alrededor, que sí que es verdad que dan como más, en la zona donde se pone los platos, quiero decir, hace más superficie. Sí, sí. Y es que hay una gran variedad de lámparas. Exacto. Yo tengo que decir que tengo una bombilla, esto no sé, la compramos para probar, que aparte de eso, como dices tú, con la aplicación de móvil y tal, tiene Bluetooth y entonces puedes ponerle música. Sale como un mini altavoz dentro de la bombilla, ya fricada total, pero existe, existe. Venga, movemos, que no se nos va a ir muy largo. Vamos a ir un poco así atarrando por la temática de las preguntas que nos habéis decidido, siempre nos ha ido muy bien en un orden. No, pero bueno, si quieres saltamos a la zona de escaleras, Beatriz, que había muchas preguntas en... Vale. ¿Qué ideas nos das para iluminar una escalera? Nos preguntaba, nos preguntaba en una persona. ¿Qué ideas nos puedes ayudar para iluminar escaleras? Yo no sé, yo imagino que se referiría a empotradas en los peldaños, o incluso tirar de leds en la contrahuella. ¿Qué tenéis vosotros así que más os pidan o que más se esté vendiendo en este momento? A ver, escalera... Claro, si te refieres a la zona de huella contra huella, empotrables. Se pueden poner en los laterales, también en la pared abajo, a la altura de la escalera, para iluminar esa... A modo quitamiedos, ¿no? Cuando vas pasando, que se vaya iluminando. Exacto, exacto. Incluso, vamos... Pero sí que es cierto que lo que suele haber, lo que más suele haber son apliques en las zonas de las escaleras. De los descansos, sí. Claro, es que depende... Sí que es cierto que en las escaleras dependemos mucho de dónde estén los puntos de luz. Y cuando los clientes suelen tener ya la instalación hecha o la casa montada llegan y tienen... Ah, pues es que tengo un punto de luz aquí o lo tengo muy alto en el techo. Por ejemplo, en la bajada de la escalera y tenemos que ir un poquito jugando. En apliques... Cierto es que para una escalera que es zona de paso entiendo que no es necesario poner una luz que deslumbre. Hay ahora mismo virguerías en apliques decorativos que te pueden... Con poca luz o con cualquier cosa de luz que tengas va a ir bien pero es que te sirven de decoración. cosas muy bonitas. Y luego para poner lámparas colgantes en las escaleras también hay muchas posibilidades si las quieres poner en la zona central y que vaya... Yo creo que la pena es un poco que cuando al final no quiero hacer una estación de los constructores pero cuando al final se hacen las instalaciones básicas pues claro se deja un punto de luz en la zona del rellano y luego cuando quieres jugar un poco más con la iluminación es cuando te das cuenta de que si hubiera colocado una tira o incluso en el pasamanos que los hay como tiras en el pasamanos en la huella pues te falta ese punto de luz y yo creo que las escaleras requieren y Sonia está conmigo seguro requiere de un análisis previo de que es lo que vamos a querer hacer para luego poder tener ese efecto que sea súper personal y que tenga un efecto súper bonito y armonioso cuando llegas a la vivienda y sin embargo pues eso al final nos encontramos con que entramos en un piso de obra nueva o una reforma que nos acabamos de hacer que es lo que digo yo a la gente que si prácticamente te gastas lo mismo o sea digo no sé quiero decir yo y mis vecinos los que se han reformado la casa prácticamente todos se han gastado no solo lo mismo la reforma pero unas es verdad que tienen más personalidad que otras pues porque se le dan más vueltas y ha habido un análisis previo antes de hacer la reforma la zona de las escaleras es fundamental para poder hacer esas virguerías el tener la instalación para poder hacerla y luego así que a veces ya dependerá un poco del estilo porque también la otra pregunta sería en el ojo de la escalera cuando esa escalera tiene ojo una lámpara que son estupendas esas lámparas colgantes grandes que puedes ir viendo alrededor ya en una casa unifamiliar hay lámparas preciosas incluso con un rollo árabe que pusimos una vez verdad Sonia ahí en medio del hueco la escalera pueden quedar estupendas Yo sí que es verdad que quería hacer un poco el hincapié en que sí que es verdad que la lámpara en sí es un elemento de necesidad pero sí que es verdad con este paso de años ¿no Mónica? que es verdad que se ha dado la vuelta y ya no solamente se centra en ese punto para resolver una necesidad sino que además nos ayuda en el lado decorativo y es eso donde estamos viendo la gran ventaja de todas las marcas que por ejemplo Lampadas.es nos pone a nuestro alcance el que a la vez que iluminamos a la vez que analizamos el uso de esa estancia la estamos decorando también ¿no? Correcto correcto pero ahí también jugáis un papel vosotras en lo que decía también Beatriz de que tenemos que de que tenéis que se tiene que pensar antes porque cuando muchas veces nos llegan lo que decíais de los puntos de luz que no están estudiados por supuesto a poquito que se estudie se puede conseguir mucha mucha decoración con luz porque ayuda ayuda muchísimo porque además es un elemento que de un de un primer impacto no recarga la vista pero complementa todo el trabajo que lleva para cualquier accesorio que se ponga de decoración y es que es un punto muy psicológico o sea ayuda incluso al estado emocional de las personas yo creo que los colores la iluminación que crean dientes las texturas y los olores es como el primer impacto cuando entras en una estancia ¿no? Sí, sí de acuerdo nos decían con el tema de la tira de LED que ¿cuál es la distancia recomendada entre puntos? es verdad que cuando tú vas a comprar algunas tiras de LED te ponen esa distancia entre puntos para que no se noten esos puntos A ver las tiras de LED para que no se noten a ver principalmente ¿cómo vamos a instalar esa tira de LED o qué efecto queremos poner en esa tira de LED? Ahora mismo prácticamente si lo que quieres es poner un perfil que se vea que tú veas el perfil iluminado lo que necesitas sobre todo es un buen difusor o sea las tiras que vienen ahora mismo en el mercado cualquiera de las que oye mira quiero una tira para poner para hacer un perfil las que vienen ya no no se notan los puntitos siempre y cuando lleven un buen difusor que esa es una parte importante que es el difusor me refiero a la parte que lo tapa que lo tapa claro normalmente las tiras de LED necesitan una perfilería para que queden pues pueden ser de superficie pueden ser empotrados pueden ser incluso de esquina unos perfiles de aluminio que permiten su instalación pero la parte frontal que se pone es verdad que igualmente si cuando algunos hacen sombra pues igual he tenido también más es verdad que algunos sí que se ven los puntos entonces yo entiendo no sé cuál sería la distancia recomendada pero que cuanto más puntos que evidentemente más caros porque llevan más puntos de luz pero cuanto más puntos pues más ¿no? da la o en el material del difusor igual que se llama es un metalilato bueno o sea no sé exactamente que es lo que deberíamos fijarnos para que ese efecto visual de puntitos no se produzca a ver es que los LED siempre son puntos lo que lo cambia lo que lo cambia es el difusor sí que es cierto que no puedes poner uno separados dos centímetros pero yo he visto yo he visto LEDs que han quedado que están separados dos y tres centímetros o sea bastante y en función del difusor el efecto ha sido de quedar homogéneo claro si lo pones muy pegado al difusor ahí no no puedes hacer nada si están muy pegados nos va a quedar casi el efecto semáforo pero si lo metes tiene el grosor adecuado el perfil y el difusor es el adecuado esas tiras no no dan no dan esa sensación de puntitos y luego si lo que se quiere hacer es una iluminación indirecta lo que decía estaba hablando así de verlo de frente en el caso en el que se quiere hacer una iluminación indirecta sí que hay que separarlo un poquito de la pared cuanto más lo pegues el grado de apertura el grado de apertura de los LEDs sí que puede influir ahí un poquito pero lo separas estoy hablando de un centímetro centímetro y medio de lo que es separarlo sí que es verdad que si por ejemplo pones uno lateral si te has hecho un remate en la pared y quieres que enfoque hacia la pared o sea del techo hacia la pared pues claro si lo pones muy cerca se van a ver al final se van a ver los puntos claro bueno hacia arriba o hacia abajo normalmente pero incluso en el canto también lo puedes poner hacia la pared si hay una salida y entonces ahí es cuando más se notan claro la cuestión es ahí se juega con el grado de apertura del LED y hacia donde quieres ir la iluminación si quieres claro si quieres que vaya más directa lo pones de cara a la pared si quieres que te haga el efecto del baño de luz pues lo pones un poco hacia arriba eso ya sí sí pero eso jugar con la en ese caso cuando no se ve jugar un poquito con la distancia a la pared vale y en el tema de las cornisas porque sí que teníamos otra pregunta que nos hablaban de quieren hacer una iluminación perimetral por ejemplo una zona del salón y quieren integrar una tira LED en una de las molduras que hacen de remate en el techo ¿qué tenemos que tener en cuenta en esa instalación Mónica? pues en esa instalación tenéis que tener en cuenta primero el punto de luz que entiendo que irá disimulado también en una de las esquinas de la cornisa y luego tenéis que tener ahí sí que tenéis que leer las instrucciones del fabricante ahora mismo hay muchas muchas tiras de LED en el mercado y hay algunas que necesitan que precisan que la instalación sea hecha sobre una perfilería de aluminio digamos la base natural del LED es la base metálica de aluminio para que disipe el calor de que genera no la luz sino el circuito digamos y hay otras que permiten el poder instalar directamente en cualquier superficie eso os lo va a decir el fabricante en el caso que sea un LED muy potente es más fácil que necesite tener algo de disipar el calor para que el circuito no se estropee que es lo que nos ayuda a maximizar la durabilidad del LED el tiempo que dura me acuerdo cuando hablamos de tirar el LED perdona no no es que se me ha acabado de ocurrir que no sé si ahora ha evolucionado más el mercado o no pero que prácticamente todas necesitan que es que es algo que no si no lo tocas no lo sabes que necesitan un transformador y un sitio donde ubicarlo para que si se te estropea puedas retirarlo exacto exacto eso me refería a la conexión hay algunas en el mercado que vienen directamente con el enchufe y que es una pétaca que va enchufada como los cargadores de móvil digamos y otras que dependiendo de la instalación hay que poner un driver un transformador que tenemos que ponerlo exacto en el falso techo o oculto en algún sitio oculto en algún sitio sí 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 irregistrable para sustituirlo exacto eso sí es correcto y en ese momento en esa instalación Mónica también tenemos que prever estos difusores que nos hablabas no solamente instalar la tira de LED sino también en estas cornisas en estas molduras también deberíamos usar los difusores esto lo que te comentaba dependiendo de lo que de lo que te diga el fabricante de la tira si esta tira se necesita un difusor ese difusor es como el perfil o sea es una base de aluminio una tira de aluminio en la que se tiene que poner la tira correcto hay que tenerlo en cuenta en ese momento claro hay otra pregunta muy referida a esto y bueno la leo y lo comentamos quería preguntar sobre poner una iluminación LED en el perímetro de una habitación infantil cuál es el mejor sistema si la cornisa quita mucha luz es que pegar la tira de LED directamente y que quede en la vista no resulta estético cuando la luz está apagada y algo encastrado en el techo requiere obra y mucho polvo yo estaba pensando porque también es verdad que los perfiles nos ayudan a la limpieza que cuando se pone una tira de LED directamente si está enfocada hacia arriba sobre todo pues al final apoya bastante polvo entre pues eso al final no deja de ser unos puntitos de LED y que está este difusor nos ayuda que luego pasas un paño y en ese aspecto sí que la luz se queda y en este caso concreto pues no sé claro el mejor sistema si una cornisa lo que existen en el mercado son bastantes tipos de molduras que tienen un huequecín para alojar la tira LED tanto en paredes cuando quieres hacer pues unas molduras en un friso en la parte inferior y otra en la superior con papel pintado hay unas molduritas que vienen ya con un hueco para alojar pues un perfil te pone la medida cuando compras la moldura y ya está y también las hay en el techo cada vez más minimalistas o no dependiendo del estilo que queramos es verdad que ya no son las molduras antiguas hay algunos perfiles que es una L es una L una moldura en forma de L en el cual tienes sitio para alojar y eso es ver polvo no hace no requiere obra y bueno no lo encastras pero no requiere obra y estás tapando el LED de manera que cuando está apagado no lo ves ¿no Sonia? no sé si te ocurre a ti otra solución pero yo creo que es la incluso hay molduras al día de hoy que tienen ya hasta integradas las luminarias es que hay virgarías hay virgarías estaba pensando y a una moldura minimalista porque sí que nos pidió que por favor que le urgía mucho pues iría a una moldura minimalista con un perfilito en él en el cual puedas meter la tira de LED y si no te gusta o tenéis alergia al polvo pues con difusor mejor para poder pasar el paño Mira una cosilla antes de continuar tenemos una pregunta que nos han hecho aquí en el chat para que no se me vaya y es de se llama Joan Artesanía por lo que entiendo de la pregunta es una emprendedora que hace artesanía lámparas artesanales y nos pregunta que claro que cómo puede hacer para meterse en este mercado de luminarias y que sí y que opinamos de las lámparas artesanales no sé si vosotros Mónica tenéis en lámparas.es si trabajáis algún Sí, sí Sí, sí tenemos lámparas artesanales tenemos lámparas artesanales vamos además están muy muy demandadas En auge están en auge Sí, sí porque además permiten personalización tenemos 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 muchas de textil de vidrio los faroles las de pantalla por ejemplo sí faroles granadinos también muchísimos que hay ahora ya he dejado de ser eso la idea de barroco y muy recargado que hay también cosas muy bonitas y lámparas artesanales eso de textiles de rafia de trenzados ahora hay un montón de cáñamo hay muchísimas además los vimos los vimos cuando estuvimos en vuestra tienda y es verdad que dan a nosotras en nuestro trabajo nos da mucho juego porque con una misma base dependiendo del cliente la podemos tunear como queramos y es verdad que no se incrementa ¿no Mónica? discutimos esto y no se incrementa el precio no es que por tener una lámpara hecha para ti va a ser un doble de precio sino que ya son lámparas que están previstas para que tú las diseñes a tu gusto correcto tenemos ahora las pantallas personalizadas tenemos un amplio abanico de textiles y de materiales para poder hacer las pantallas cordones ahora hay muchas también trenzadas de colores que se pueden personalizar la misma estructura lo que decías la misma estructura y cambiarlo y personalizarlo un poco desde luego cada vez más y lo trabajamos con fabricantes nacionales que nos permiten esto de poder personalizarlos luego parece una tontería pero poder tener la altura de la lámpara que tú quieres hay veces o poder poner incluso varias lámparas de un mismo punto que nos puedan permitir hacer estas cosas desde luego esto con los fabricantes nacionales artesanales lo trabajamos pues desde aquí a Joan Artesania la recomendamos que se lance somos amantes de todo lo que sean fibras naturales y textiles naturales siempre y luego en el tema de poder personalizarlo pues evidentemente es un plus que se nota y lo que dice Sonia si además tienes una gama cromática o incluso el mismo textil dentro de cortinas que sea el mismo dependiendo de lo que resalten o no pero se puede jugar el tener opciones es una ventaja absoluta y que al final es única es tuya o sea lo que hace la artesanía y la personalización es que no es la misma lámpara tipo de X casa que es para todo el mundo igual bueno yo no sé si hay más pero ya llevamos 40 minutos de directo sí sí y yo creo que creo que ya es hora de cerrar la sesión de hoy yo hablo de mi parte nos ha encantado de verdad Mónica nos ha encantado tenerte nos has descubierto lo del ladrón para bombillas que eso no lo descartes aprendemos siempre repartidor eso y ha sido la verdad es que ha sido un placer hablo por Beatriz y por mí ha sido un placer teneros y lo dicho que el hecho de tener a Lámparas.es es pues eso una forma de cómo nosotros trabajamos es a través de de empresas que os pueden ofrecer cualquier servicio online entonces y con y con un respaldo que hay detrás con un apoyo que hay detrás y que es que es fundamental para nosotras así que Beatriz y sobre todo gracias por uniros al reto es un reto para nosotras este café mensual ha sido un reto para vosotros también hacer un directo así que gracias por aceptarlo muchas gracias a vosotras también la verdad que me ha gustado la experiencia y yo creo que bueno el equipo está muy involucrado con con esto sabemos que tienes un gran equipo detrás también sí 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 por supuesto hoy he sido la cara pero es importante estamos encantadas de recibir las consultas que que necesitéis solventar perfecto oye pues muchas gracias un saludo hasta luego hasta luego